Hola a todos, hoy dibujaremos el retrato de Ariel, espero les guste, ya sabes recuerda dejar un me gusta y dejar un like, perdón que comience banqueando pero se olvidan de dejarlo, vamos a comenzar con el retrato ubicándonos en la hoja como si fuera en la mitad en el centro, así comenzaremos la primera parte del rostro. El contorno del rostro de Ariel es como una pera, hace una pequeña silueta y del otro lado es igual, una pequeña silueta redondeada. Ahora nos uniremos en la pera, pera o mentón, acá en la Argentina, en la parte de Córdoba, en Salta le decimos pera. Ahora en el centro, donde comienza la ondulación del rostro, a la mitad ubicaremos los ojos, este sería el centro, un centímetro ayer costado, comenzaría el ojo de Ariel. Es como una gota, pero sin cerrar en la parte del lagrimal. Ahora dibujaremos el centro del ojo y su diafragma. Recuerda dejar un pequeño espacio para hacer el brillo. Y una pestaña, dos pestañas y tres pestañas. Aquí abajo tiene un hito. Ahora vamos a la misma altura y comenzamos el otro ojo. Dibujaremos el centro. Ahora, el diafragma. Y aproximadamente a la misma altura, el brillo. Recuerda que si hacen los dos brillos hacia el centro, parecerá vista. Entonces tiene que ser del mismo lado el brillo. Una pestaña, dos pestañas y tres pestañas. Su nariz está justo en el centro y es bien pequeña. Comenzará con una pequeña curva y del otro lado una pequeña curva. Como referencia tomaremos el lagrimal. Es un poquito más adentro que el lagrimal. Y aquí estarán las dos líneas de la nariz. Luego con sombras y coloreo ya quedará un efecto más. Para hacer su sonrisa va primero una línea y luego aquí va panseado. Así. Y así. Ahora la boca la dibujaremos así. La completaremos. Listo. Terminaremos de darle un poco más de redondez a los ojos. Y desde aquí va a se secar. Y desde el otro lado va a se secar. Sobre la frente le cae siempre un mechón reverde. Y luego el resto del cabello. Ahora hacia aquí, hacia abajo hacemos una curva y luego otra curva de esta manera. A esta altura del ojo veremos su oreja. Y de aquí sale otro mechón hacia atrás. Es como si estuviera en el agua. Por lo tanto, el efecto es más esponfoso del pelo. Recuerden que las cosas debajo del agua son mucho más livianas. Seguiremos con las ondas en el cabello para hacerlo bien esponfoso. Recuerda suscribirte y darle like. Si quieres dejar algún comentario o algún pedido de algún retrato, adelante. A partir de ahora, esta será una sección del canal. Al igual que también los canales en los videos en los cuales dibujo con la tabe. Esos videos los puedes seguir al igual que como si los dibujara en el papel. Y aquí termina su hombro. Ahora aquí tiene otro mechón. Que cae sobre su hombro de esta manera. Y hace unas pequeñas curvas para dar la forma del hombro. Listo. Y esta es la parte del sosten que tiene área. Vamos a remarcar algunas líneas dándole un borde más oscuro. Luego lo pintaré en mi computadora con grita. Para que vean el acabado final. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comenta, deja tus pedidos si quieres que te salude en el próximo video. Adelante, nos vemos. Chao. Es muy obvio que sí.